Ahora que ya no aguanto tu falsedad Ahora que ya no importa tu forma de mirar Ahora tú me dices que estás loca por mí Es demasiado tarde, tu tren acaba de partir No pidas más, no pidas más El juego acabó No pidas más, no pidas más Ya no hay amor Ahora que ya he salido de tus enredos Ahora que he aprendido a vivir sin miedo Ahora tú me dices que esta vez es verdad Es demasiado tarde, perdiste tu oportunidad No pidas más, no pidas más El juego acabó No pidas más, no pidas más Ya no hay amor No pidas más, no pidas más El juego acabó No pidas más, no pidas más No pidas más, no pidas más No pidas más No pidas más, no pidas más El juego acabó No pidas más, no pidas más Ya no hay amor No pidas más, no pidas más El juego acabó No pidas más, no pidas más El juego acabó No pidas más, no pidas más Ya no hay amor, no pidas más, no pidas más El juego acabó, no pidas más, no pidas más